En esta semana pasada ocurrieron 974 colisiones. Resultaron de estas colisiones 13 personas fallecidas y 39 lesionados. En relación a la semana anterior, se incrementaron en 3 las personas fallecidas en accidentes de tránsito. Disminuyeron en 5 los lesionados y en 64 las colisiones. De esas 13 personas fallecidas, 5 eran conductores y los 5 conductores eran motociclistas. 5 personas atropelladas, peatones fallecidos y en 3 de esos casos se vieron implicadas como medio de transporte las motocicletas. 3 personas como pasajeros fallecieron y en uno de los casos iba a bordo de una motocicleta. Dentro de las principales causas del estado de embriaguez, la imprudencia peatonal, el exceso de velocidad, no guardar distancia e invasión de carril fueron las que originaron este desenlace fatal con las personas fallecidas. En relación al reporte del Plan Nacional de Emergencia Vial, de manera particular el comportamiento de los accidentes de tránsito con motociclistas y hacemos la observación que en este caso estamos haciendo el acumulativo del año 2023. Estamos hablando de hechos ocurridos del 1 de enero al 26 de noviembre de 2023. En todo este año se han registrado 875 personas fallecidas en accidentes de tránsito. De estas, 456, o sea el 52.1%, fueron personas fallecidas en las que participaron motocicletas o motociclistas. En el país ocurrieron 45.517 accidentes de tránsito y casi el 24% de los casos son accidentes en los que participaron como medio de transporte una motocicleta.